listo y les voy a compartir pantalla bueno entonces cuéntenme ¿cómo les ha ido con el taller? ¿dudas? ¿alguna duda que quieran revisar? profe tengo una pregunta con respecto al punto 9 si espero mi correo yo no sé por qué estos notebooks siempre que uno lo sabe pero ahora hay que correrlos debemos ejecutar todo en el punto que 9 ¿sera que estoy desconectado? ah no lo está ejecutando todo bueno me dices que en el punto 9 ¿qué semana es esa? ¿en qué semana la subimos? en la semana 9 escuchan la lluvia muchachos es que está lloviendo durísimo están que caen acá papayas, aguacates, de todo está cayendo voy a colocar el suelo voy a colocar un... ah no, ya tiene el removedor de ruido el punto que me dijiste 9 ¿el punto qué? me dijiste 9 ¿qué es lo que uno hace? cuando tiene una ecuación lineal en los reales uno intenta dejar que la estrategia es dejar las x en un lado ¿cierto? y digamos que las constantes en el otro lado algo parecido vamos a hacer acá entonces ¿qué tendríamos que hacer? tengo que ax menos b es igual a cuadrado por x ¿cierto? entonces ¿qué podemos hacer? ¿restar qué? tengo que dejar las x en un lado ¿dónde las quieren dejar? ¿en el lado derecho o en el lado izquierdo? dejémoslos en el lado izquierdo ¿les parece? entonces de este lado voy a restar la matriz opuesta de a cuadrado x y de este lado para no alterar ¿sí? usamos la propiedad de qué de monotonía también resto acá si es propiedad de monotonía se me olvidó ¿se lo estoy diciendo bien? ah no de uniformidad que pena monotonía monotonía no de uniformidad ¿sí? entonces yo resto en el otro lado también esto ¿bien? aquí ¿qué nos va a quedar? ¿qué es la matriz a cuadrado de x menos su opuesta? ¿qué me va a dar? voy a matar también dos pájaros de un solo tiro y estas dos las voy a qué a conmutar acuérdense que la resta o suma la adición de matrices es conmutativa entonces esto sí lo puedo hacer aquí no hay problema y aquí ¿cuánto me da la matriz a cuadrado de x menos a cuadrado de x? una matriz menos su opuesta ¿qué nos da? ¿ah muchachos? ¿qué me da una matriz menos su opuesta? ¿la matriz de identidad? ¿será que es la matriz de identidad Laura? ¿qué opinan? ¿qué opinan? ah no mentiras nula la matriz nula la identidad es en la que listo bien ahora ¿qué nos falta? esta matriz B hay que dejarla en el otro lado ¿no? entonces también hacemos el mismo procedimiento entonces tengo acá menos B entonces sumamos la matriz opuesta menos B que será la matriz B igual y aquí a la matriz nula le sumamos ¿qué? tengo la matriz nula ¿no? le sumamos la matriz B ojo que estoy trabajando con matrices ¿no? y esto y nada de pasar entonces queda aquí a X menos A cuadrado de X y aquí me va a dar más ¿cuánto da la matriz? menos B más B como dice Laura es la matriz nula y noten que la matriz nula de la matriz es el elemento neutro en la suma ¿no? o sea que cualquier matriz sumada con la matriz nula me va a dar la misma matriz entonces acá me va a dar la matriz B ¿vamos bien? de la misma forma va a pasar aquí ¿sí? todo esto todo el resultado que nos dé de acá sumado con la matriz nula pues va a dar esto mismo AX menos A cuadrado de X y aquí ¿qué vamos a hacer? ya tenemos listo esto para aplicar ¿qué? para aplicar la propiedad distributiva respecto a la ¿qué? a la suma o resta ¿sí? ¿sí se acuerdan de esa propiedad? una propiedad que decía que si yo tenía dos matrices A más B y acá lo multiplico por la matriz C a derecha entonces tengo que dejar AC a la derecha más B y C acá también a la derecha entonces si la propiedad se puede aplicar de aquí para acá ¿sí? pues yo la voy a aplicar en el caso contrario de aquí para allá ¿sí? si ustedes se dan cuenta ¿qué es la factorización? la factorización es aplicar en cantidades industriales la propiedad ¿qué? distributiva eso es la factorización aplicar la propiedad distributiva pero de manera contraria de aquí para allá ¿listo? entonces aquí nos queda A menos A cuadrado y puedo dejar miren que la la X está a la derecha acá a la derecha acá entonces aquí la tengo que dejar toda a la derecha ¿listo? igual a B ¿y ahora qué hacemos acá? ya estamos a un pelito para dejar la X la X sola ¿qué tendríamos que hacer? ¿qué nos dice Samuel? ¿qué haría Samuel acá? Samuel González profe no no sabría decirle porque también tengo la misma duda solo que con el punto 8 entonces sí carezco de conocimiento ahí ¿qué hacemos acá? ¿pasamos a qué? ¿con la inversa? muy bien con la inversa si usted piensa aquí que va a pasar esto allá a dividir pues la embarró porque entonces el profesor yo nunca les he enseñado división de matriz entonces cuando esté argumentando su cuando esté argumentando su taller no me va a decir esto lo paso a dividir porque yo automáticamente digo bueno ese punto ya no lo hago ¿listo? aquí vamos a multiplicar por la inversa acá no existe la división existe la inversa entonces multiplico por la inversa de esta expresión a este lado ¿sí? a este lado y también como lo puse aquí aquí hay que tener mucho cuidado muchachos miren de este lado en donde puse la inversa la puse a la izquierda entonces aquí también a la izquierda porque recuérdense que acuérdense que la multiplicación de qué de matrices no es conmutativa entonces si yo esta expresión la multiplico por esta a la izquierda pues a esta también la tengo que multiplicar a la izquierda si son iguales ¿sí me entienden? estas dos expresiones son iguales si yo la multiplico si yo multiplico a esta a la izquierda por una matriz a esta también la debo multiplicar a la izquierda para que la igualdad se mantenga y ahora sí ¿qué pasa cuando yo cojo una matriz y la multiplico por su inverso? ¿qué me da? la mejor es la identidad ahora sí Laura esta sí es la matriz identidad que estaba diciendo Laura entonces queda la identidad por X es igual a esto de acá ¿y cuánto da la matriz identidad por X? ¿por qué decidimos multiplicar por la inversa en ambos lados? para que me diera la identidad y la identidad por X me diera igual a que no X ¿cuánto da Y por X? X ¿qué nos dice Samuel? Samuel González esperen un momentito voy a cerrar la ventana es que está escuchando mucho la lluvia ¿qué nos dice Samuel González? ¿cuánto da la identidad por X Samuel? X muy bien porque es el que el elemento neutro en la multiplicación de matrices entonces esto nos va a quedar A menos A cuadrado elevado a la menos 1 por la matriz que ¿ve? y listo muchachos terminamos es decir la persona que vaya a resolver esto en Python ¿qué haría? todo esto me lo escribe en Latte me muestra todo el despegue entonces dice que el despeje da esto entonces usted llega usted puede hacer una prueba rápida puede definir rápido en Python X igual A menos A cuadrado a la menos 1 por B ¿sí? y luego decirle a Python luego ponerle a Python esta expresión y ponerle aquí doble igual ¿no? decirle esto es igual a esto doble igual a ver si Python le dice false o le dice true si le dice true quiere decir que lo despejó muy bien pero ya usted sabe que tiene que presentar la inversa o sea este A menos A cuadrado tiene que presentarlo ok tiene que hacer la inversa paso a paso pero si ya tiene por ahí un programita de hecho pues este va a ser muy fácil y creo que es 2x2 ¿no? ¿esas matrices son de tamaño 2x2 o no? ah si miren ah no son de 3x3 no es tan complicado listo ¿más dudas? sí profe en el punto 16 16 ¿en dónde tienes la duda? ¿en dónde tienes la duda específicamente para no hacerlo todo? es que estoy un poquito perdida al principio me confundí un poquito bueno voy a dejarlo aquí expresado no lo voy a no lo voy a resolver todo entonces lo que tienes que hacer es esto aquí puedes considerar que cuántas mallas tienes acá tienes una malla 1 hay 3 tienes una malla 1 muy bien una malla 1 aquí una malla 2 y aquí una malla 3 lo primero que tienes que definir es la dirección de la que de la corriente entonces para esta primera bueno poner aquí siempre acuérdense que el el que es más larguito es más en la batería el más larguito es más y el más pequeñito este que está más pequeñito acá es menos este sería más este es menos este es más este es más y este es menos ahora la dirección de la corriente si quieres coja entonces así esta dirección en todas si eso no pasa entonces tienes que hallar la idea es que haya la corriente 1 la corriente acá 2 y la corriente que y la corriente 3 eso es realmente lo que queremos entonces si tú tomas esta dirección así si tomas esta dirección así entonces siempre por donde entra es más en una resistencia y por donde sale es menos siempre por donde entra es más y este sería menos si no entiendes por qué porque vas así en este caminito más menos más menos listo ahora el siguiente caminito si si vamos así en esta dirección entonces acá por donde entra es que es más acá menos acá más acá menos si ahora la siguiente vamos acá entonces siempre por donde entra más este es menos este es más este es menos y listo empiezas a plantear las que el sistema de ecuación entonces digamos te paras aquí en la fuente de voltaje en esta entonces más esta es la dirección voy de más a menos siempre se deja el que sale esto será menos que menos 40 y luego lo que sigue este es más sería menos cuánto es la resistencia de acá 80 entonces esto será 80 por y que y 1 pero como esta resistencia se comparte con la del lado me voy también por este lado me meto al rancho de acá entonces este es menos más entonces aquí pongo más y será la resistencia que es 80 pero por la corriente que circula en esta parte que es I2 sigamos bien o no si me entendiste seguimos acá me perdí un poquito pero o sea el más y el menos ahí me confundí ¿en cuál? ¿en este de acá? sí sí señor mira si tú te vas así así por la amarilla por la red amarilla entonces va entras con más sales con menos siempre es el que sale menos 80 multiplicado por la corriente que circula en la amarilla que es la I1 ¿sí? esta es la corriente que circula en el amarillo ¿vamos bien? pero como esta resistencia se está compartiendo con esta malla que está en azul entonces también debes hacer metiéndote como si te metieras por este lado o sea como si hicieras así te metieras por este lado entonces vas de menos a qué? a más entonces sale más 80 ¿sí? que es la resistencia por la corriente de este lado del azul que sería I2 es esta es la corriente del azul y siempre vas a hacer eso cuando se comparta la resistencia ¿sí quedó más claro o no? sí, sí señor ¿sí? este menos que está aquí es el culpable de que este quede menos este más que está aquí es el culpable de que este quede más ¿sí o no? sí, sí señor listo entonces la siguiente ¿cómo nos quedará? a ver díctamelo vamos a hacer más 360 ¿seguro que es más? ¿con qué sales? ah no ¿con qué sales de la resistencia? vas así ¿sales con qué signo? negativo negativo entonces será menos que menos 200 200 200 ¿qué? y 1 y 1 muy bien siempre que tenga resistencias hay que multiplicarlo por la corriente por la ley de Ohm porque es que aquí estamos haciendo la suma de los voltajes ¿sí? esto es un voltaje porque acuérdense que Ohm ¿qué dijo? que voltaje es igual a qué? a I por R o R por I y esto es igual a qué? ¿quién dijo Kirchhoff? dijo que esto es igual a cero entonces a ver Catalina ayúdame con la siguiente vamos por la siguiente malla vamos a empezar desde aquí desde esta batería de la de 360 entonces ¿qué pongo? 360 sí muy bien 360 perfecto menos 20 20 perfecto 22 perfecto muy bien ahora te metes a la otra malla más 20 y 3 más 20 y 3 perfecto listo terminaste con eso seguimos con la otra ¿seguimos con la otra con esta? sería menos 80 menos 80 ¿qué? ¿y 2? menos 80 y 2 ah no mentiras sí y 2 sí y 2 pero te tienes que meter a la a la otra malla la amarilla sería y 1 sí entonces ¿qué pongo? 81 más 80 y 1 sí ¿y qué sigue? ya terminamos con la otra con el otro voltaje hay que eso hay que ponerlo ¿no? sí el otro voltaje ¿cuánto sería? ¿con qué salgo? de 80 80 ¿seguro que es 80? mira solo es esta fuente no mentiras 40 ¿40 positivo o negativo? positivo entonces más 40 ¿sí? ¿por qué más 40? porque cuando así Catalina si es Catalina sí cuando va así Catalina al pasar por aquí menos más es más 40 y todo esto ¿los voltajes también se como que se comparten ¿sí? igual que la resistencia no, no, no los voltajes sí se comparten pero no se hace dos veces como la resistencia ¿sí? ah, ok sí este simplemente pones aquí más 40 y listo igual a 0 igual a 0 y ya y yo creo que ya puedes hacer también plantear la otra te salen tres ecuaciones tres incógnitas y pues lo planteas para que puedas usar la matriz y escribirlo de la forma A por X igual a B multiplicas por A la menos 1 en ambos lados o sea que la respuesta es X igual a A la menos 1 por B ¿listo? listo sí señor gracias vale una pregunta ahí con ese dime una pregunta ahí se podría simplificar para que no queden números tan grandes sí 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 claro aquí se puede este se presta para simplificar claro que sí se puede ir todo entre 10 y el de arriba también se puede ir todo entre 10 muy bien sí claro buen apunte entonces se puede simplificar Catalina ¿vale? esas ecuaciones que te resultan ahí las puedes dividir entre 10 para que queden numeritos enteros listo gracias bien listo ¿más dudas tienes muchachos? sí profe yo tengo con el 17 con el 17 ah el 17 fue lo mismo que yo expliqué que fue lo mismo que expliqué la clase anterior miren esto un ingeniero químico realiza un experimento con un gas ideal con volumen constante y registra las medidas de la temperatura en grados Kelvin y la presión en atmósferas en la siguiente tabla o sea el ingeniero le pusieron el siguiente laboratorio y entonces él registra esas cositas acá registra aquí aquí está poniendo ¿quién va a quedar en el eje X? la temperatura ¿no? y ¿qué queda en el eje Y? la presión y entonces el ingeniero pone aquí las bueno aquí es 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 listo él tomó eso en un laboratorio seguramente le pusieron un experimento esos tienen experimentos ustedes tienen buenos experimentos para calcular esas cositas ¿no? entonces le pone los puntos entonces por acá 0.64 1.25 por acá le da otro por aquí le da otro y digamos que por aquí le dio otro ¿listo? entonces ustedes ya saben que si la presión P si la presión P y la temperatura T se relacionan mediante la siguiente ecuación ¿si recuerdan cuál es esta ecuación? ¿alguien me podría decir cómo se llama esta ecuación? ¿o no lo han visto todavía? gases ideales se llama la ecuación de los gases ideales muy bien este experimento lo inventé muy realista fue de mi propia invención esta es la ecuación de los gases ideales los gases ideales ¿si? que dice lo siguiente palomas volando es igual a número de ratones trotando ¿se acuerdan de eso? bueno eso es una hemoteca entonces uno se pone a analizar acá esta ecuación ¿cierto? voy a ponerla por aquí miren entonces ahí les estoy dando la pista de lo que es el modelo ¿qué? de lo que es el modelo teórico de este experimento entonces como usted sabe que palomas volando es igual a número de nRT ¿si? ¿dónde qué? esta ecuación que está relacionando aquí porque ustedes dirán no, pero esto ¿qué será? T es la ¿qué? T es temperatura la P es la presión y B es el qué el volumen y que es este n el número de qué de moles que tenga el gas con el que estoy realizando el experimento y esta R es una constante de los gases ideales que ustedes muy bien conocen ¿cierto? 0,08 tan atmósferas litros moles grados Kelvin ¿listo? esto es entonces noten que yo hice aquí una gráfica de presión en el eje ¿qué? Y temperatura en el eje X entonces de aquí ¿cuál deberíamos despejar? respecto a lo que dije en la siguiente anterior clase ¿cuál variable deberíamos despejar? o dejar del lado derecho izquierdo ¿qué pena? la P muy bien María la P María ya se pilló todo entonces deja la P de este lado ¿cierto? divido entre el volumen en ambos lados y miren lo que me quedó ¿sí? pero miren lo siguiente lo que tenemos aquí ¿ya ustedes están viendo procesos termodinámicos de pronto en en física ¿no? ¿no? bueno aquí la presión tiene el volumen es constante cuando eso ocurre se dice que estamos ante un proceso que se llama iso-qué isocórico o isovolumétrico cuando el volumen es constante o sea el volumen del gas siempre mantiene el mismo volumen no cambia su volumen se mantiene constante entonces si eso se mantiene constante muchachos entonces B es una constante porque el volumen se mantiene constante N y R es una constante entonces todo esto es una constante esto es una constante y ya todo eso creo que se lo doy ¿no? ah no ¿qué es lo que le doy? le doy el N le di el N ¿y qué más le di? ah y le di el R o sea ya le di estas dos constantes el ejercicio consiste este experimento consiste en determinar el volumen del gas miren lo bonito que es esto yo no sé si a ustedes les encanta esto pero a mí sí me parece muy bacán esto que con un experimento no puedas saber el volumen de un gas y eso es lo que hacen los químicos todo el tiempo haciendo experimentos para estas cosas entonces ah bueno sigamos leyendo yo me adelanté y yo no estoy leyendo dice acá encuentre un modelo para PDT usando el método de mínimos cuadrados ¿sí? ah bueno este es el modelo teórico pero le estoy pidiendo acá que encuentre que me encuentre un modelo ¿qué? un modelo un modelo experimental ¿sí? experimental entonces ¿qué tiene que hacer usted? note que entonces la presión y la temperatura ¿cómo se relacionan? ¿de una manera qué? si es P es directamente proporcionar la temperatura se relacionan de manera lineal ¿cierto? es decir que aquí lo que tenemos que encontrar es una recta la recta que mejor se ajusta a estos punticos la recta de mejor ajuste esa recta de mejor ajuste ¿qué ecuación va a tener? ¿de la forma qué? ¿P igual a qué? ¿alguien me podría decir? ¿P igual a qué? M por T más B eso M por la temperatura más una constante B que seguramente va a ser muy cercana a cero ¿sí? entonces miren voy a poner aquí el modelo voy a hacer la comparación aquí con el modelo experimental P es igual a qué a M por la temperatura más B ¿sí? entonces miren que esta cosa de aquí el B de aquí es un cero es decir que este B miren si usted compara directamente acá se da cuenta entonces que toda esta constante que está acá miren toda esta constante que usted ve aquí hay un área toda esta constante se corresponde como multiplica el T se corresponde con la pendiente es decir que cuando usted en este modelo halle la pendiente la pendiente de esta recta pues la pendiente ¿a qué va a ser igual? la pendiente va a ser igual a NR ¿sobre qué? sobre B la pendiente ya la tiene porque la vaya con el método de mínimos cuadrados ¿sí? ¿cómo? ¿cómo vaya eso? pues lo vaya porque usted sabe que aquí hay que hallar un U que aquí va a tener el B y aquí va a tener el M este B va a ser muy cercano a cero ¿sí? y el U ¿cómo lo hallo? ya usted sabe que tiene que plantear una matriz ¿qué? A y A sea transpuesta por A ¿cierto? le haya esto lo eleva a la que voy a ponerlo en otro lado porque aquí no me alcanzo esta M la va a llegar porque la encuentra en el U que es A transpuesta por A todo esto elevado a la menos uno por la matriz A transpuesta por una matriz Y ¿listo? y de ahí usted encuentra y ahí usted va a encontrar el el B y el M ¿cierto? acá encuentra el B y el M ¿sí? porque al desarrollar todo esto le va a quedar un U le va a dar un U en donde aquí está el B y acá está el M entonces esto no lo preocupa uno esta M la tenemos esta N también se la doy y esta NR se la doy entonces usted despeja la ecuación y dice volumen es igual a NR ¿cierto? despejemos el volumen entonces va a quedar NR sobre M y listo muchachos yo ya le di el N hay 13.64 moles del gas y ya le di el R simplemente dividida entre ¿qué? ojo que esta M no es la masa ¿no? esta M ¿qué es? porque ahora se pone a calcular la masa del gas por allá ay esperen que se me si me logran ver ahí ¿no? muchachos ¿me escuchan? sí, sí señor se puso la pantalla negra ¿cierto? ¿no? se les puso negro la pantalla no va a terminar dañando este computador y ahí sí los entonces esta M ojo ahí no es la masa del gas esta M es la que? es la pendiente de la recta la pendiente listo entonces usted coge ACN por R dividida entre la pendiente bueno tiene que hacer todo este método de mínimos cuadrados y listo ya tenemos el volumen ¿de qué? del gas que experimento tan bonito ¿no? y acá dice si la temperatura del gas es de 60 grados Kelvin estime su presión ¿sabes qué harían? ¿cuál usarían para eso? pues esta ecuación de acá ¿no? esta de acá ¿no? porque ya usted tiene M y ya tiene el B que es muy cercano a cero reemplaza aquí la ¿qué? la temperatura y ahí es la presión ¿sí? o sea es como si usted tuviera ya ya tiene esta recta ¿no? entonces lo que le estoy pidiendo es que aquí ponga el 60 y llegue y chin 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 lo reemplace en la recta y mire aquí y estime la presión ¿sí les quedó claro o no? muchachos ¿dudas? no había aplicado este problema ¿me escuchan? muchachos ¿todos me escuchan? muchachos ¿me quedo hablando solo? sí profe sí se escucha ¿y están viendo la pantalla o no la están viendo? sí sí hay la pantalla profe uy se me bloqueó el computador me va a tocar reiniciar el computador pero no sigamos ¿qué más dudas tienen? ¿qué más dudas tienen? ¿hay más? bueno les quería mostrar una cosa ya para finalizar finalizar con este enojo bajemos un poquito por acá no ha cargado esto no sé si otra pregunta ejemplo yo hice ese punto de otra forma ¿me lo vale igual? o sea yo lo hice con regresión lineal ¿en YouTube está en cuál punto? me refiero el punto 17 y el 18 también lo hice de la misma manera o sea que este punto está de otra manera en Google no o sea yo lo hice de otra forma regresión lineal y básicamente hacer las sumatorias y usar una fórmula ah bueno lo que pasa es que esa fórmula que estás aplicando es esta misma de acá ah vale yo sí solo que está un poco distinto pero sí son los mismos valores sí es la misma o sea es la misma pero ¿qué te iba a decir? pero la idea aquí es que se apliquen los conceptos de álgebra lineal o sea lo que realmente me importa es que sepa usar esta porque yo le puedo hacer la regresión lineal en Excel la puedo hacer usando la sumatoria que dice que B que M es igual a la sumatoria de X Y por Y y menos N por la sumatoria si hay una fórmula que en últimas es esto mismo pero aquí lo que se está evaluando es que apliquen los conceptos de álgebra lineal o sea que tú sepas allá la transpuesta la transpuesta por A la inversa luego por A transpuesta luego por Y bien sí Jean-Pierre vale profe va a intentar hacerlo muy bien muy bien que hayas averiguado eso está muy chévere que hayas averiguado la regresión de otra forma pero ahora trata de mirar si con álgebra lineal la puedes también sacar ese problema sacarlo adelante ¿sí? listo profe sería interesante listo ah bueno ya creo que cargo ay no porque esto no carga que pasará me va a entrar me va a tocar explicarles desde la página de github ya no sé que le estará pasando a colaboratoria y que está demorando mucho en cargar un notebook deben estar por ahí en arreglos o algo entonces ¿dónde lo tengo? lo tengo por acá entonces miren prestenle atención creo que ya se me fue todo el tiempo entonces les va a quedar de tareita piensenlo piensen esta tarea de todas formas si no si no dan con el chiste yo les ayudo pero hagan el intento creo que me va a tocar dejarlo de tarea ahí está cargando ah no pero que está cargando acá ¿cuál es el de operaciones? si son operaciones operaciones con matrices necesito que cargue desde acá listo y carga muy rápido y voy a aprovechar jupiter.rg me voy a llevar esto y lo voy a pegar acá en este visor ay no era ese es este vamos a pegarlo en este visor aquí también me prestan una máquina virtual listo listo que pena que pase tan rápido miren la otra la otra yo creo que con este ya pueden entender siempre la aproximación como va a ser de aquí en adelante para cúbica de grado 4 de grado 5 la que sea entonces miren para la aproximación cuadrática para la aproximación cuadrática la idea es la siguiente muy parecida a la de la aproximación lineal voy a copiar voy a copiar esto copiar y se las voy a dejar acá entonces miren préstenle mucha atención cuál va a ser el ejercicio es muy interesante inténtelo entonces supamos que usted desea aproximar n puntos desea aproximar n puntos y debe encontrar los valores de a b y c para los que la ecuación la ecuación de la curva o sea es una parábola es una ecuación de la forma y igual a x al cuadrado más bx más c que mejor se ajusta bueno a los datos entonces o sea tiene algo algo así será que aquí si me carga la imagen tiene esta imagen tiene los punticos y necesita encontrar una parábola porque como es cuadrática necesita encontrar es una parábola que mejor se ajusta a los datos tiene esto tiene un ahorro por aquí pero no se puede borrar no sé qué le pasa a mi computadora algo raro está listo es esto voy a guardar tiene los punticos pero el modelo es cuadrático o sea necesita encontrar es una cuadrática entonces ya no necesita mx más b ya no es mx más b sino que necesita encontrar el a ya no necesita encontrar el m y el b sino el a el b y el c que mejor se ajusta a los punticos entonces la misma historia usted tiene una tablita en donde tiene los x y tiene los que y tiene los y entonces ¿qué va a hacer? bueno ahí tiene su tablita acá está la tablita tiene las dos magnitudes relacionadas acá chan 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 bueno en fin ustedes ya me entienden esta parte ¿no? tengo aquí mis x y acá mis y entonces ahí están los valores esto es x1 x2 bueno en fin hasta xn acá y1 y2 en fin hasta y tengo n datos ¿sí? ahí está estos son mis datos mis datos experimentales ¿no? n puntos pero ya sé que el modelo es cuadrático entonces van a construir una matriz y que son nuevamente colocar los valores de qué de y aquí como una columna ¿sí? van a construir una matriz a una matriz a pero miren lo que van a hacer aquí van unos aquí van los x pero aquí van los x elevados ¿qué? al cuadrado ¿sí? ¿estamos de acuerdo? aquí los unos aquí los x pero aquí los x al cuadrado o sea es de ahora esta matriz ahora esta es de tamaño n ¿por qué? esta es n por 1 pero ahora esta va a ser de tamaño ¿qué? n por qué n por 3 ¿sí? y el u que les va a quedar resultante muchachos va a ser ahora de tamaño 3 3 por 1 en ese n si hace usted esto mire que no cambia sigue siendo la misma ¿qué? la misma fórmula mire no cambia pero ahora el u le va a dar de tamaño 3 por 1 ¿sí? pero mire esto el a, b y c siempre es mirándolo miren que los parámetros le quedan mirándolos de abajo hacia hacia arriba miren el a donde queda el b donde queda y el c donde queda ¿sí quedó claro? ¿sí les quedó claro esto o no? bueno entonces como todo es aplicado entonces aquí hay un pequeño problemito es un problema miren interesante que consiste en calcular esta es la forma en la que se calculó esta es la forma en la que se calculó la gravedad de la tierra o ese sería el experimento ideal para calcular la gravedad en algún lugar ¿ustedes sí saben cuál es la gravedad de Bogotá? porque la gravedad cambia un poco ¿no? ¿saben cuál es la gravedad de Bogotá? según un estudio de la Universidad Nacional no es 9,8 la gravedad de Bogotá es 9,77 ¿sí? porque estamos 3,600 metros más cerca de las estrellas entonces a medida que uno se aleja del centro de la tierra la gravedad disminuye ese 9,8 es como si uno estuviera por allá en Barranquilla o no sé Santa Marta Barranquilla bueno entonces miren acá experimento para encontrar la gravedad de la tierra entonces tenemos este sabemos que que cuando usted deja caer un objeto desde cierta altura ¿sí? o sea por ejemplo estamos aquí a cierta altura estamos acá a cierta altura chan chan si usted deja caer un objeto desde cierta altura digamos aquí lo deja caer entonces usted puede encontrar una una ecuación que le vaya diciendo ¿qué? que le vaya diciendo la altura del objeto él está cayendo que le diga la altura en determinado ¿qué? en determinado tiempo ¿sí o no? la altura en determinado tiempo bueno el marco de referencia se lo puede poner arriba o lo puede poner aquí por debajo ¿sí? entonces la ecuación es esta es un medio de la gravedad ¿sí? por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la velocidad ¿qué? inicial ¿sí? bueno aunque aquí creo que me faltó el ¿qué? este es el menos ¿no? menos porque la gravedad se tiene que reemplazar con signo ¿qué? negativo acá también es menos ¿listo? si este sistema de referencia no lo pongo aquí vamos a ponerlo mejor aquí en el piso si vamos a poner ese sistema de referencia acá en el piso es donde está ahí entonces yo quiero es una ecuación que dependiendo del tiempo me voy a diciendo ¿qué? la altura o sea para un tiempo acá no sé me diga aquí ¿cuál es y? ¿listo? pero entonces miren las condiciones lo que se dice acá dice que se deja caer de una altura de 200 metros o sea le están diciendo que esta altura inicial que esta altura inicial es de 200 metros 200 entonces y bueno y como lo dejaron caer entonces la velocidad inicial del proyectil es ¿cuánto? es 0 si yo reemplazo esos valores aquí en esta ecuación miren en esta ecuación que está acá entonces va a quedar que entonces el modelo cuando algo se deja caer esto si se llama caída libre porque la velocidad inicial es 0 y lo contrario se llama movimiento vertical la ecuación de arriba entonces para caída libre les iba a quedar menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial como es 0 pues esto se cancela ¿sí o no? esto se cancela y queda el y sub 0 y el y sub 0 es 200 ese sería el y sub 0 porque era la altura que tenía en el tiempo ¿qué? 0 200 ella va a empezar a caer entonces este sería el modelo ¿sí? entonces miren que aquí unos aquí se puso se puso aquí un físico a hacer su experimento y entonces tiene datos de tiempo en segundos y altura entonces él dice miren el tiempo 0 pues estaba a 200 en el tiempo de un segundo le tomaron una foto y estaba a 195 en el tiempo 2 le tomaron una foto estaba a 180 metros en el tiempo 4 estaba a 120 en el 625 ¿sí? bueno usó de pronto una algo realizó un video en cámara lenta y se puso a analizar esto listo ahora dice acá encuentra los parámetros de una curva cuadrática que mejor se ajusta a los datos de esta forma ¿sí? y ahora compara el resultado del modelo teórico miren compara el resultado del modelo teórico mencionado anteriormente este este de acá sería el modelo teórico con el que le da ¿qué? con el de experimental ¿sí? y estime la ¿qué? la gravedad ¿sí? ¿ya se dieron cuenta? ¿cómo se hace? miren tengo modelo ¿qué? tengo modelo teórico ¿qué dice el modelo teórico? que la posición es igual a qué a menos un medio de la gravedad ¿cierto? por el tiempo al cuadrado más 200 porque ahí se devocará el número de 200 ahora comparemos eso con el modelo ¿qué? ahora miremos ¿qué nos va a decir el modelo ¿qué? el modelo experimental entonces usted viene y grafica si usted hace una gráfica acá ya voy a terminar si usted hace una gráfica acá en donde acá pone tiempo y acá pone la posición ¿sí? pues le van a quedar unos punticos bueno disminuye ¿cierto? bueno le van a quedar unos punticos así entonces lo que vamos a hacer es tratar de encontrar digamos la ecuación de la parábola que mejor se ajusta a estos datos ¿listo? y entonces esa parábola va a ser de la forma y igual a qué ax al cuadrado más bx más c bueno pero aquí la x ¿qué es? la x no es x la x es qué es tiempo y la y es qué es distancia entonces fíjese que el a se va a corresponder con menos 1 de la gravedad por el tiempo al cuadrado el b tiene que ser muy cercano a cero porque esta ecuación no tiene t y el c le tiene que dar 200 ¿listo? ¿y cómo haya este a, b y c? pues con u porque acuérdense que u le va a dar aquí el a aquí el b y acá el c ¿y cómo haya ese u? pues hace a traspuesta por a a la menos 1 por a traspuesta por la matriz y ¿sí me entendieron muchachos? bueno una pregunta rápida ¿al fin para cuándo hay que entregar esto? yo creo que este fin de semana ya lo termina ¿no? vale pero ¿qué ya específico? pues como tal no hay un día yo reviso después la carpeta que estén todos ahí pero digamos para que no se cuelgue tiene digamos que este fin de semana para terminarlo la otra semana ya vemos tema nuevo que son determinantes y también dejaría un taller de pronto es un taller bastante corto entonces hay que tratar de terminarlo terminarlo este fin de semana para que la otra semana puedan dedicarse al de determinantes o si no se acumula vale pero listo yo no les pongo como tal fecha porque pues eso estar ahí acosándolos es usted mismo distribuye su tiempo pero no se deje colgar ¿listo? lo importante es que lo haga con ciencia listo profe gracias listo ya me entendieron el ejercicio entonces ahí se los dejo aquí les dejé la línea de código para que lo hagan así miren si quieren intentenlo programar intenten hacerlo el que me lo logre mostrar le doy dos puntos ahí está dos puntos redirribibles para el final el que logre hacer el código aquí es muy parecido al anterior tiene que irlo analizando y cambiándole unas cositas y ya bueno entonces ahorita les subo la clase muchachos que tengan una buena buena tarde que les rinda con el taller este fin de semana chao gracias profe hasta luego hasta luego chao hasta luego chao chao muchachos chau 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 Gracias.